Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco Como a mí, ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer su fin Es un gran deseo, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso validoso, inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, no digo sin agradable, lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer su fin Es un gran deseo, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso validoso, inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor Eso Me engañaste con canción, tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir, tú no tienes corazón Me engañaste con canción, tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí, parece tan amable, pero no es agradable Con traición, tú no tienes corazón ¡Ay! 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 ¡Ay!